Música Hermanos y hermanas, bienvenidos a este su programa con la iglesia día a día. Aquí vamos a contar con su presencia en este sábado 25, trigésima tercera semana del tiempo ordinario. En vísperas de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, terminamos este tiempo ordinario con esta bella solemnidad y nos adentramos el lunes ya a vivir ese tiempo del Adviento. Que unos entonces que miremos el Salmo que nos proporciona la liturgia de la iglesia para este día, el Salmo 9, que lo meditemos y lo reflexionemos. El salmista nos dice Que uno es que nosotros podamos darle gracias al Señor. Porque así inicia hablándonos este Salmo. Te doy gracias Señor de todo corazón. Pensemos allá en nuestra casa, en nuestro hogar, porque le tenemos que dar gracias al Señor. Por tantas bendiciones que hace nuestra vida cristiana, por tantas maravillas que da nuestra existencia. Pero pocas veces, muchas veces también, le damos gracias al Señor. No le damos gracias al Señor por el don de la vida. El simple hecho de tener un plato de comida encima de la mesa es para darle gracias al Señor. El simple hecho de tener a mis seres queridos, esas personas que me quieren, que me aman, que me respetan a mi lado, es para darle gracias al Señor de todo corazón. El simple hecho de tener un trabajo, cuando hay muchas personas que no pueden, es para darle gracias al Señor de todo corazón. El simple hecho de tener salud, de estar bien, es para darle gracias al Señor de todo corazón. Por eso, qué bueno es que pensemos, con humildad y sencillez de corazón, ¿por qué tengo que darle gracias al Señor? Que también nosotros podamos darle gracias al Señor a través de la celebración eucarística. Y vayamos a la Eucaristía, a la Santa Misa, para que por todo esto, podamos darle gracias al Señor. Así sea. Gracias.